Una de las particularidades que tiene esta localidad es que su cementerio Campo Santo se encuentra ubicado en un islote distante de unos 500 metros de donde se ubican la mayoría de las casas. Razón por la cual los deudos deben sepultar a sus difuntos utilizando primero una embarcación marítima para brindarles el último adiós. Descubrimos juntos los encantos del sur de Chile. Nos emocionamos y disfrutamos cada uno de sus rincones. Muy pronto, nueva temporada de Dulce Patria.